Hola chicos, bienvenidos al salón de clases del Club de Fantastic Gamers. No olviden suscribirse al canal y comentar nuestros videos para que puedan ganar la medalla virtual del club. Y en esta ocasión estoy nuevamente aquí con Doki. Hola Doki, ¿cómo estás? Bien, Funi. Estoy súper feliz de que esta vez vamos a repasar la tabla del 7. Así es chicos, vamos a darle un pequeño repaso a esta tabla para ver qué tanto nos la aprendemos. ¿Están listos? Vamos a comenzar. 7 por 2 son 14, 7 por 3 son 21, 7 por 4 dan 28, 7 por 5 35, 7 por 6 42, 7 por 7 49, 7 por 8 56, 7 por 9 63, 7 por 10 70 es. ¿Qué dices Doki? Está fácil, ¿verdad? Wow, Funi, es súper sencillo. ¿Qué te parece si la repasamos otra vez? Muy bien chicos, vamos a ver. 7 por 2 son 14, 7 por 3 son 21, 7 por 4 son 28, 7 por 5 35, 7 por 6 42, 7 por 7 49, 7 por 8 56, 7 por 9 63, 7 por 10 70 es. Bien chicos, espero que ya estén listos para su examen, ¿tú qué dices Doki? Wow, Funi, me parece bien, pero bueno, vamos a ver qué tal nos va en el examen. No te preocupes, ya sabes que es algo súper sencillo. Y sabes que no debes de ponerte nervioso, ¿verdad? Sí, Funi, pero aún así todavía me pongo nervioso, pero bueno, vamos a jugar. Está bien chicos, ¿están listos? Vamos a comenzar. 7 por 6, 7 por 6 42, muy bien. 7 por 3, 7 por 3 son 21, eso. 7 por 8, 56, eso es chicos, muy bien. 7 por 10, 70 es, eso es, muy fácil. 7 por 2, son 14, muy bien. ¿Ya ven cómo es muy fácil así? 7 por 1, son 7, es muy fácil chicos. La que sigue es tuya Doki. 7 por 9, 7 por 9, 63, eso es. No le soplen chicos, él debe de aprendérsela. 7 por 4, 7 por 4, ¿cuánto es Doki? Eso, 28, muy bien. Felicidades a nuestro amiguito que contestó. ¿Cuánto es 7 por 5? Esta es fácil Doki, contéstala tú solito. Mmm, 35, muy bien. Doki, eres un perro muy inteligente. 7 por 7, 7 por 7, 49. Eso es, vamos a ver qué tal nos fue chicos. Muy bien, wow, la verdad es que estoy muy contenta chicos. Porque en esta sección de tablas con Doki nos está yendo bastante bien. ¿Verdad Doki? Sí, Funi. Y además es súper divertido. Pues bueno chicos, yo me voy a quedar aquí jugando un ratito más con Doki en el salón de clases. Mientras tanto no lo olviden, aquí les dejo más videos divertidos que deben ver. Y nos vemos en la próxima lección. Adiós. 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 Gracias.